Hey, hola a todos, yo soy Marco y... Te he un poco hecho con la garganta, lo siento Y aquí estamos de nuevo con el Skyrim en la edición especial Nos habíamos adentrado en una tumba Creo que era investigando para ver si encontramos A una chica que había desaparecido Y no me acuerdo De cómo activar esto Bueno, voy a salir fuera Esto no tenía nada Juraré que por aquí no había nada, ¿no? ¡Oh! No me acordaba la trampa Este cofre está vacío Había aquí arañas Aquí no había salida, que os recuerde Libros estropeados Estos son huevacos ¡Zasca! Parece que no Que no se pueden destruir y romper Vamos a ver si Igual me he saltado algo ¿Viste cofre? Flecha de acero, oro Pergamino, círculo, guardián Poción de aguante menor ¡Uh! Y aquí hay una poción De respiración acuática ¡Uh! Vámonos, que igual nos ahogamos Vale Vamos a ver si vemos algo más Una gema Aquí ni nada, ¿no? Qué raro ¿Cómo he llegado yo aquí? Yo ni me acuerdo ¿Y esto? ¿Se puede destruir? Mierda de trampas A ver, aquí un águila Y un delfinaco Y aquí un delfín Y una serpiente Vamos a ponerlos como están Águila, delfín Águila y a este lado Hay que haber otro, ¿no? Delfín Bueno, delfín o ballena O lo que sea Y este otro Hay que poner Ballenaca y serpiente Ballena Y serpiente Yo creo que es esto, ¿no? ¡Uh! Sí que es esto A ver A ver si nos encontramos Por aquí Champiñones Champi... ¡Uh! Qué ruido Vamos a ir Ocultos A ver si se la podemos armar Vamos a armársela aquí Vamos a hacerle Toma por saco Oro y granate Tú también Vamos a robarte de paso Capullo Capullo Este es Un mago, ¿eh? Hijo de Vladimir Hijo de... Muérete Ahí estamos Vamos a curarnos Un poquito Tenemos las pociones Pero bueno Mientras podamos Curarnos nosotros Oro y gema de alma Bueno, estamos a tope Ya con la carga No voy a coger Masetas Ni cosas por el estilo Bueno Voy a volver A las llamas No creo que haga falta Curarnos más Poción de aguante menor Debo estar A punto de No poder Coger nada más Música épica Que nos pone Si hay algo Libro estropeado Vamos a subir No, miramos aquí Antes Por si hay algo No Subimos He oído pasos Hijo Hijo de puta Ah, ya te veo Cómete esto Imbécil Hala A mamarla Aló Capullo Veo más pasos Por aquí ¿Y esto? Una llave Llave de Lord Gairmoon Archimago Gairmoon Pergamino Perdido Perdición de los no muertos Armadura de piel Estos Caca ¿Y esto? Epitafio de Gairmoon A ver Lord Gairmoon Archimago De Ventalia Lord Mago Guerrero Del rey Harald Mago Mantén Tu vigilia Eterna Sirvenos en la muerte Como hiciste en vida Por estos sellos Nuestro reino Preserva De los tres traidores Y su talismán De perfidia No hay más Vamos a cogerlo Pues espero que no se levante Porque si de verdad era un buen archimago Maza y herronada Nos puede meter bastante caña Capullo este Buah Arañas y todo Me voy a curar Objetos Pociones Otra más Ya vamos a seguir Metiéndole caña A este capullo Buah No tenemos magia ya Buah Le hemos roto la cabeza Ahí Vaya leche Que le hemos Falta la araña La araña Se ha muerto Vale Menos mal Oro Vamos a esperar Recuperar un poco De De magia Araña Veneno Congelador Gema de alma Insignificante Esto es grande ¿Y esto? Buah Encantador arcano Innocho de combate De acero Pero no tenemos espacio Para ella Vamos Petaos Petaos ¿Y eso? Bueno Igual Tenemos que llegar hasta ahí Urna Cogemos todo Parece que solo hay un camino Libros estropeados Nada Esto no nos vale para nada Vamos a ir a ocultos Así Vamos subiendo un poco La habilidad Y a ver Que nos encontramos Aquí Hay que mirar al suelo Por si alguna trampa Que aquí seguro que hay alguna Vámonos 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 Que leche Le hemos metido Hemos subido un nivel Uy Le he dado a lo que no era Realmente perfecto Y oro Y vamos a subir el nivel Magia Saludo Aguante Voy a subir Otra vez El aguante Porque el aguante Nos daba Poder llevar más equipo Luego subiré Magia Vale Vamos a ver que podemos subir Tenemos un punto de ventaja Destrucción Podemos subir Ya lo que quería No Hasta el nivel 30 Nada Es que No me interesa Eso Que más Vamos a hacer Restauración Alteración Encantamiento Reía Armadura pesada Vamos a mirar esto Fuerza Arrollada Arruina De 5 Siguiente rango Aumenta el índice Armadura Para la armadura Pesada Un 40% Los ataques en armas Con guantes Pesados Sin flip Hasta no me interesa 25% Bonificación La armadura Se lleva Armadura pesada Integral Cabeza Pecho Manos Y pies Todavía no tenemos Nivel para ello Vamos a coger esto Fuerza Arrolladora Si Al siguiente Y hasta el nivel 40 Nada De Armadura pesada Vamos a ver Objetos Ya podemos llegar A alcanzar 315 De peso O sea que podemos Llegar más peso Todavía Eso está bien Armadura de hierro Botas de piel No me interesa Nada Vamos a ir ocultos Como íbamos antes Esto es una trampa Fijo Fijo Yo me voy a poner Y activar esto Desde aquí Qué cabrones Cómo los conocía Qué hijos de Vladimir Esto no baja Y ahora qué Ah hay otra palanca aquí Qué cabrones son Qué cabrón Esto es para engañar La primera que ves Claro Dices Ah es esta Le das y Zasca Toda la boca Vale Este es el que matamos Con el fuego No sé si os acordáis Desde aquí abajo Lo freímos Uh Allí hay dos bicharracos Otra palanca Zasca Uh Este tío Buah Qué leche Le hemos metido Pero se ha Metido Un poquito Encima La La cámara Oro No Polvo Hueso Por ahora Paso Vamos a ver Qué tiene Eh Flechas El arco Nórdico No es mejor Oro Y ya está Bueno Tenemos Dos sitios Por los que ir Vamos a ir Primero por aquí Abajo Que no parece Que ya ninguna Ha salido No No Vamos a ir Como siempre En sigilo Uh Esto es una trampa Que me las Conozco Este está muerto Grimorio Espada Vinculada Vamos a ver El Grimorio Y vamos a Aprenderlo Grimorio Espada Vinculada Vale Y si nos vamos Ahora Magia Dos detalles Aquí La de su madre De conjuros No A ver Alteración Luz De vela Esto es Cronadol flotante Que dura 60 segundos Ilusión Clarivencia Muestra el camino Hacia el objetivo Actual Y tenemos también Valor El objetivo No huirá Durante 60 segundos Si recibe algo De salud Y aguanta Adicionales El de alteración No tenemos más Ilusión Era ese Destrucción A ver El de llamas Que ya lo conocemos Y chispas De rampa Que inflige 8 puntos Daño Por descarga La salud Y a la magia Por segundo Y este Un chorro Fuego Que inflige 8 puntos Por segundo Yo creo Que es mejor Este Y me he quitado El arma Vamos a darle A favoritos Esta Conjuración Espada Vinculada Crea una espada Mágica Durante 120 segundos Para disiparla Basta Combainarla Esto Igual No nos interesa Restauración Custodia Inferior Aumenta El índice Armadura En 40 puntos Y anula Hasta 40 puntos Daño Por hechizo Oh Efecto Esto está bien Vamos a ponerlo También En favoritos Gritos Este es el grito Que teníamos Poderes Voz del emperador Bueno Vamos a quitar Q Vamos a poner La maza A cero Como tenemos Y vamos a Lanzarnos Hemos puesto Chispas No había puesto Conjuración O restauración Custodia Inferior Que raro Lo he puesto En favoritos Aquí está Aquí está Lo vamos a activar ¿Qué pasa? ¿Ser sobre Un objetivo? Pues va de mierda ¿No? Pues no lo quiero Ponerla de chispas Aunque casi me mola Más en la de fuego Vale Vamos allá Vamos a quitarlo De escondernos Hijos Me las he comido ahí Pero Cosa fina Activar cadena Esto debería parar Estas trampas Sí Bueno Vamos a seguir Escondiéndonos Un poquito Ahora lo que molaría Herramienta De embalsamar Para aquí Lo que molaría Sería encontrarnos Un enemigo Y freírlo Esto parece El final Bueno Quizás no Si nos tiramos Aquí No hay vuelta Atrás Parece Así que ¿Qué hacemos? Nos tiramos ¿No? ¿Listo? Vamos a subir aquí A ver Si hay algo interesante No parece nada interesante Y aquello tampoco ¿No? O aquí se puede subir Vamos a ir aquí A ver A ver ¿Qué hay? Ah vale Es lo que vimos Desde el otro lado Pero Esto está cerrado Esto no se puede pasar Por ahí Así que Solo podemos Avanzar Y esto ¿Qué será eso? Uuuuh Esto sí que parece El final Cojones Pues cómete esto Coño Ojo Es este el real Vamos a destruir este Vale Estos son falsos El real Es el que está Ahí arriba Vamos a curarnos Un poco Con las pociones Vale Cuna Nos vale Y ya Vale 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 De pega De pega Y este es el de verdad Vamos a por él Vamos a meterle caña aquí Uy Nos vamos a curar Vamos a coger una Bueno Una no Uno Dos Uff No tuvimos muchas ya Otra vez Parece que este también es de mentira Y el de verdad es este Vamos a Ir a objetos Eh Pociones Curación Notemos de curación más gordas Poción de salud Vamos a ponerlo en favoritos De regeneración Aguante menor Este restaura 25 puntos de aguante Y el breoje de salud Aumenta a 40 puntos Durante 60 segundos Uff Otra vez se va a la mierda Como su madre Es este A la mierda este Y a la mierda la réplica Y vamos a por ti Capullo Mierda Que estoy Caído Bueno Hasta la mitad ya Eh Este es Un timo Y este es el de verdad El timo es Ah no El de verdad es ese Este es otro timo Vamos a por el Hijo de Vale Es este de arriba Vamos a Reservar un poco la magia Y a meterle cañonazos Este cabrón Si te bailo ¿Qué? No me pegas Eh A la mierda Torpo saco ¿Dónde está? Que ha desaparecido Esta era la tumba ¿No? No está en la tumba ¿Y entonces? Si me lo acabo de cargar Voy a mirar aquí Pero No creo que esté por aquí No Aquí no está Ahí tampoco parece No Y aquí tampoco Qué raro Ah como desaparecido Igual no lo he matado Del todo Porque Aquí abajo no está Esto No se puede usar La verdad que Seguirá avanzando Igual es eso Que no lo hemos Matado Del todo No lo sé Aversión a la escarcha débil Vamos a cogerlo Algo más Que parezca interesante Por aquí No había Bueno Pues A seguir Qué raro ¿No? Porque no había Ni tesoro Ni cofre Ni nada Uh El cofre está aquí Uh Aquí hay un montón De cosas Perla Perla Y perla A ver Qué hay en el cofre Escudo de hierro Que no me interesa Gelma Oro Collar de plata Y espadarca Que tampoco Me interesa Gelma Hierro A ver Gemma Arzales de cuido Poción de magia menor Y estos son libros Estropeados Menos este Ler palabras Y filosofía Pues Vamos a dejar No Si no me sube nada No me interesa Y parece que ya Nos tenemos que ir ¿No? Ya hemos acabado esto Y Esto es como una puerta Secreta Creo que esto era El que había como Fantasmas o algo así Si por aquí nos tiramos ¿Os acordáis? Juraría Que era esto Bueno Nos indica que salgamos Por aquí A Skyrim Bueno Ya es de día Guarda automático Y vamos a Z No ¿Cuál era? La R Sí Juraría que esto Era donde había desaparecido La La chica ¿No? A ver Eh Es con escape Desaparecía en auto de servicio Encuentra pruebas de la suerte Que ha corrido Zoral No recuerdo haber encontrado ninguna ¿No? Ve a ver A Fralia A su casa Vamos a verla A su casa Si era esto Era la La isla Oh Mi caballo Sardinilla ¿Cuánto te he echado de menos? Vámonos A ver Por aquí Y todavía nos queda el túmulo Que estaba al lado del Del pueblo este Que decía que había como fantasmas O algo así Sí El túmulo Bueno Yo creo que podemos dejar el caballo por aquí Vámonos al túmulo Ya que estamos A ver la entrada ¿Cuál es? Esta ¿No? Vamos a liarla Yo por si acaso Voy a secar las armas No me fío a nada Esta es la entrada Herramienta Embalsamar Bueno Vámonos dentro Escaleras para bajar Yo os digo que no recuerdo Haber encontrado Ningún cuerpo Ni ninguna pista De De la De la chica Bueno Pociones Vámonos Vámonos Por aquí Que se me va a cerrar Esto seguro Cuando entre Fijo Esto no se mueve No puedo hablar contigo Pues sí que parece Que hay fantasmas Va a ser que Por ahora no Porque vengo aquí A por tu tesoro Palancas Y esto otro Grimorio Antes de la edad Del hombre Leer Ilusión aumentada Es interesante ¿Veis? El poder Subir Con Libros Vale Ese Mejor no tocar Aquí no me dais Ese cabrones Ya está Hala Vámonos Se había ido Por la izquierda ¿No? Pero eso está cerrado Cabrones Cómo os conozco Cómo os conozco Cabranazos A ver si puedo abrir esto Vale Este era fácil Hay una trampa No pienso pisarla Buscamos Oro Y magia Menina Qué cabrones Qué cabrones Que No te puedes fiar De esto Ni un segundo Ya visteis que No me quedé cerca Por si caso Bueno Soltamos otra vez Para no comernos La trampa Por aquí Oro A ver A ver A que nos encierran Estos hijos De Una Y dos Opciones Capullo Capullo Bueno Me estás dando caña Cabrón Y si abro esta puerta Qué cabrones Bueno Me voy a curar Un poquito A mamarla Uy Este no parecía Un fantasma Ahora Pocima de alma En pena Qué cabrón Estaba fingiendo Cabronazo Ya veis Estaba fingiendo Que era un fantasma Para quedarse Con lo que hubiese aquí Bueno Vamos a pasar Bueno Miramos antes Lo que hay Por el otro lado Qué cabrón Seguro que el pavo Vivía aquí Otra pociente Almanpena Diario De Gwyndelio Gazzariel Dieciocho De estrella Del alba Doscientos De la cuarta era Hemos acampado Dentro del túmulo Tiene que ser aquí Según mis Investigaciones La cámara funeraria Debería encontrarse aquí Lo único Que necesito Es cierto tiempo De concentración Para dar con la garra Tiene que estar Escondida por aquí En alguna parte Veinticinco De estrella Del alba Doscientos De la cuarta era Hoy Ese necio Wilhelm Ha estado Muy cerca De sorprenderme Ha estado a punto De entrar En el túmulo Pero he conseguido Huyentarle agitando Unos trozos De cerámica Dentro de una bolsa Esta gente Esta gente Es demasiado Supersticiosa Para su propio Eso me da Una idea Veintiocho De estrella Del alba Doscientos De la cuarta era Tras una serie De fracasos He dado Con una mezcla Que debería servir El resplandor Es perfecto Brilla como Estos supuestos Espíritus Que la gente De paraje De Ibar Cree que habita En este lugar La probaré mañana Veintinueve De estrella Del alba Doscientos De la cuarta era Ha sido un éxito Ha funcionado Mejor de lo que Me había imaginado Me ha bastado Con caminar Por la entrada Del túmulo Por la noche Y agitar los brazos Cuando los he visto Saler corriendo Me he tenido Que contener Para no reírme A carcajadas Eso les mantendrá Raya Mientras sigo Buscando la garra Once de febrero Hogar Doscientos De la cuarta era Ya ha pasado Casi medio año Y ni rastro Ni de la garra Ni de ningún indicio Que apunte A donde se encuentra Esto empieza A hacerme Perder el juicio Tiene que estar aquí No puedo arriesgarme A perder ayuda Así que Seguiré solo Veinte ocasos Cientos De la cuarta era No está aquí No puede estar aquí Esto no tiene sentido Tiene que haber sido La gente De paraje de Ibar Sabrán Olido Miardit Y están divirtiéndose A mi costa Quieren dar Con la cámara funeraria Ellos solos Y quedarse Con todas Sus riquezas Dieciocho Estrellada Vespertina Doscientos De la cuarta era ¿Por qué? ¿Por qué me atormentan? ¿Por qué no se contentan Con destruirme? Soy ¿Quién soy? Mi mente está anulada Y no consigo recordar nada Tengo que releer Mi diario Para recordar A qué he venido Formo parte De esta tumba ¿Acaso Debo custodiarla? ¿En qué Me estoy convirtiendo? Mil cincuenta De la primera era Nadie se hará Con mi tesoro Todos pagarán Con creces Por sus crímenes Todos Cuantos pongan Un pie Entre estos muros Probarán Mi furia Y mi poder Yo soy El guardián Del túmulo Del hogar Enlutado Todo lo que se Enfrente a mí Perecerá Este pavos Se le fue la olla Ya lo visteis Ganzúa Oro Y poción De aguante menor Al final Se creyó Que él Era El guardián De este sitio Bueno Vamos a irnos Que está partiendo Puerto de Greta Me da a mí Vamos a irnos Por la otra puerta Pero si el pavos No encontró la garra No sé por qué Nosotros la Encontraríamos Debe ser Sí Para abrir esto Necesitas la garra De dragón De zafiro Para activarlo Vale Y la verdad Es que no la tenemos Y No tengo ni idea De dónde conseguirla Bueno Creo que vamos a dejarla aquí Y ahí vamos Un buen cacho Jugando Pero la verdad Es que Me gustaría saber Dónde está Esa Garra Vamos a Coger Cuenco Para que Es que no parece Que este aquí Se agarra Una funeraria vacía Laboratorio de alquimia Cubo Cubo Es que Juraría que esto es Una puerta secreta Buscar urna A mí a plata Con amatista Y oro Y estos libros El firmamento Nada Y el que está debajo Magia desde el cielo Tampoco Igual si los leo Encuentro alguna pista Tengo un saco Dormir aquí Este pavo vivía De lujo Un saco grande Con tomates Pues no sé Yo tampoco Ve ninguna Garra por aquí Y aquí Ni nada Para activar La puerta O algo Es que igual No hay garra La urna Ya la ha mirado Envoltorio de lino Y alguno De estos cadáveres No puedo tenerlo Cuenco Puerta de hierro No está nada atrás Esta urna Ya hemos buscado Por aquí No puedo colarme No 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 Por aquí Tampoco veo nada Y el pavo este Uff Vamos a activar La trampa Vale Yo sé lo que es Esta mierda Y este Por aquí Ni nada Pues igual Agárranos Aquí El cofre Está vacío Y no viene Una garra Dentro Nada Bueno Lo dicho Vamos a Vamos a dejarlo Ya que parece Que no Podemos encontrar La garra Y vamos a salir Creo yo Vamos a dejarlo Fuera Todo para la saca Venga Nada Pues este sitio Bueno Ya podemos avisar A los Lugareños Que no hay No hay peligro Ya se ha ido El fantasma Bueno Lo hemos matado Que era un paisano Realmente Uno que se volvió Un poquitín loco Y tenemos Que bueno Es de noche Bueno Podemos volver Y sobar En la En la habitación Del pago este Así no pagamos Oro Para dormir En la posada Ni nada Por el estilo Bueno Pues vamos Esto es para nosotros Esto es nuestro Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle Edito arriba Suscribiros Y nos vamos A sobar Uy Estas palancas No harán nada más Voy a echarme atrás Voy a echar esto arriba Bueno Vamos a dormir Que nos lo merecemos ¿No? Bueno Ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Y nada Nos vemos En próximos Episodios Del Skyrim Edición especial Buenas noches Y adiós